La gente que se cree que son y no es verdad Diciendo y rechazando siempre a los demás A esa gente yo le digo que ellos son mis enemigos Este es mi diálogo, quiero es libertad A esa gente yo le digo que ellos son mis enemigos Este es mi diálogo, quiero es libertad ¡Pero qué rico, amigo! ¡Di nada más! ¡Ahí! Libre, libre, libre de mi diálogo, siempre hacia arriba Tu ve, libre de mi diálogo, siempre hacia arriba A esa gente yo le digo que ellos son mis enemigos Tu ve, libre de mi diálogo, siempre hacia arriba Hay mucha gente que se cree que son y no es verdad ¡Di nada más! Libre, libre de mi diálogo, siempre hacia arriba Oye, mira, mami, mira, mi diálogo, siempre hacia arriba Oye, mira, mami, mira, mi diálogo, siempre hacia arriba Pero que bueno como voy cantando Con la malla me trapa la hoja Y de la envidia Siempre hacia arriba De esta envidia lo que quiero yo Un poquito de humanidad tuve Y de la envidia Siempre hacia arriba ¡Ahí nomás! ¡Para la niña de lima! ¡Ahí! ¡Aquí no te escuchas! ¡Aquí no te escuchas! ¡Para la blanco! ¡Ay, ya saya! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva!